¡Vamos a ver la patada! ¡Tente el pobrecito! ¡Tremont Smith de Central Arkansas! ¡Vamos a ver el mal! ¡Smith! ¡25! ¡30! ¡40! ¡Medo campo! ¡Y hasta luego! ¡Tremont Smith! ¡Y por atrás lo están derribando! ¡Como le hizo Kevin Locorti para evitar el touchdown! ¡Pero el primero y gol! ¡Geeze! Acelerar y capturarlo por detrás. Pero los buenos bloqueos que hay, vean, ahí falla una tacleada. Y luego a pesar de que falla, el propio McCurdy es el que se recupera y logra detenerlo en la yard. ¡Geeze! 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 ¡Geeze!